¿Qué pasa con el 1 de marzo? También irrisorios y totalmente incompatibles. Esto evidencia una persecución totalmente al trabajador, por sobre todo a la persona que se postula y quiere representar a los compañeros en el gremio, en este caso del de jefes, el de jerárquicos, porque yo me desempeñaba como jefe de no alimentos en la sucursal de Segurola 1700, hacía 5 años. Esto obviamente me complicó la vida porque los 3 ingresos que teníamos en nuestro hogar dejaron de existir, y no solamente eso, sino que yo tengo una hija que es discapacitada, que tiene 14 años, que se llama Delfina, que se quedó sin su colegio, sin su servicio social, sin sus tratamientos que son indispensables para que ella siga avanzando contra su enfermedad, y obviamente hoy en día encontrar trabajo es muy difícil, y estamos prácticamente en una situación totalmente desesperante. No tener trabajo por querer representar a nuestros compañeros que les faltan muchos derechos, porque por ejemplo, Coto, una de las cosas que yo iba a pensar a pelear, que es algo que está ganado hace años en el resto del retail, el retail me refiero a las otras cadenas, es tener los domingos pagos, que no los paga Coto, como también una cosa que es totalmente ilegal que hace Coto hace años, por ejemplo, es descontarte a vos en el recibo de sueldo las diferencias de precios que se generen en góndola. O sea, ese papelito que está capaz, esté mal hecho con un precio desactualizado, porque a vos te falta gente, cosa que Coto también te hace, fue echando al 50% de tu personal, de tener 8 personas, tener 4 para hacer el trabajo que a medida que pasa el tiempo se va sumando, no lo podés gestionar, se generan diferencias de precios y te lo descuentan. En tu sueldo, en una línea que nada menos y nada más dice adelanto de sueldo, como si vos hubieras retirado dinero por caja chica. Por razones que tengo que hacer unos trámites justamente para mi hija discapacitada y munirme de los que son los recibos de sueldos, hay uno que me faltó retirar la sucursal, que es el de febrero, voy a retirar este documento a la sucursal y esta patota de gente de seguridad, que yo decía que está presente siempre en Coto, empieza a aparecer, no me dejan entrar a la sucursal, en un momento me abren la puerta, me quieren encerrar, no sé con qué motivo, seguramente quizás me querían pegar, no sé, la verdad que yo temí por mi seguridad, así que opté por salir y no pude retirar el recibo de sueldo. Nuestros compañeros a mí inclusive para ayudarme en esta situación desesperante de que no tengo trabajo, ningún tipo de ingreso, me han ayudado económicamente, con alimentos también, porque yo tengo que subsistir y a mi familia le tengo que dar de comer y se la vamos a ganar. Junto con el gremio y el apoyo del estudio jurídico, yo sé que vamos a salir adelante y vamos a ganarle esta lucha a Coto. ¡Gracias!